Creo que ahora sí, sí, me dice que sí, con los pulgares, el profe Esteban Jiménez, ahora estamos en contacto con el audio. ¿Cómo está, profe? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Bien, yo te veía gesticulando y buscaba los subtítulos, buscaba los subtítulos, pero no... No aparecían. Muy bien. Bueno, profe, yo en la introducción, la repito un poco porque era un poco, ya que no la escuchaba, estaba diciendo que en estos tiempos de cuarentena educativa y de pandemia vinculado al tema de la educación, por ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones que ya se venían transformando y ya son parte de un cambio en la educación desde hace tiempo, pero que se aceleraron un poco con esto de la comunicación online que hoy los chicos tienen con sus profesores, ¿no? Y con sus maestros. Y entonces me surgía la inquietud de dónde vienen un poco las palabras de aprender, educar, enseñar, como para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Bueno, Carlos, ya tenemos que hacer un poquito de estudio etimológico respecto a la pregunta que me haces. Son palabras muy parecidas, todas tienen una misma finalidad. Se diferencian en el origen. Educar viene de... Todas en latín vienen, las tres que mencionaste. Educar viene de educar, que es como si dijéramos, está formada por el prefijo ex y ducere. Ducere es sacar, conducir. Fíjate que de ducere, de esa misma raíz de educar, vienen palabras como conducir, producir, deducir, inducir. Todas tienen la misma raíz. Educar es, como si dijéramos, sacar hacia afuera, conducir lo mejor de la persona hacia afuera. Eso es educar. Enseñar, en cambio, también tiene un prefijo en y señar es de signo, de señal. Es decir, es dar las señales de algo que se está tratando de hacer que se introduzca en la mente del otro. Que a su vez nos lleva a aprender. Aprender es más fácil, digamos, es más fácil de entender porque el prefijo va y prendere, agarrar, tomar. Por eso se dice, los ladrones fueron aprendidos o está preso. Preso es eso, no es otra cosa que estar prendido. Es decir, las tres palabras, reitero, todas provenientes del latín, tienen que ver una con lo que el educador saca del educando hacia afuera, lo conduce hacia afuera, lo ex. Enseñar lo que le está dando para que el educando aprenda, prenda todo lo que se le está tratando de inculcar. Ese es más o menos el resumen de las tres palabras. ¿Y estos entonces qué serían? ¿Tiempos de enseñar o tiempos de educar? Digamos, con las nuevas metodologías que ya se venían perfilando, que iban a modificar algo la educación. Pero bueno, con este abrupto ingreso que tuvimos este año. Hoy, ¿cuál es el verdadero rol, según su visión? Profe. No, hoy en realidad, volviendo a las tres palabritas iniciales, dejemos de lado aprender, que es la del alumno. Las otras, obviamente, educar es mucho más, si se quiere, elevada en cuanto al contenido que enseñar. Hay una persona, un ladrón le enseña a robar a un socio. En cambio, educar trasciende las fronteras de la cosa promiscua. Y ya nos estamos dedicando a gente que trata de formar a otra persona. Obviamente, es mucho más elevado decir educar. Y estos tiempos, Carlos, que estás preguntando vos, son tiempos de enseñanza. Son tiempos de enseñanza porque depende de quién. En el caso de nosotros, yo soy un adulto de riesgo por mi edad. Para mí es una enseñanza de una cosa distinta. En cambio, para mis hijos, 30 años, 40 años, es otro tipo de enseñanza. Pero todos estamos aprendiendo. A su vez, acá no hay una cuestión de educación. Sí, podrás educar a la sociedad a que use el barbijo y se distancie. Eso sería un poquito el área de lo que comprendería algo de educación. Pero en realidad, más que nada, se está enseñando a hacer las cosas bien. Y esperemos que terminemos bien todo. ¿Esto llegará para quedarse? ¿Cómo lo ves? Esta metodología, digamos, de lo online. ¿Vos sabés que hablan...? Sí, se habla de una nueva normalidad. Una palabra que se puso de moda, digamos, la instituyó un economista en los años 70. Se habló de una nueva normalidad. No es una cosa nueva. Pero se está actualizando ahora con el concepto de que va a ser una cosa normal lo que vivamos. Pero de manera distinta. Por eso lo llaman nueva normalidad. Y, sí, respecto a tu pregunta, supongo que algunas cosas van a quedar. Vos fijate que, por ejemplo, yo doy clases en un instituto en ETER. A alumnos de periodismo deportivo. Y doy una materia que tiene un cuatrimestre nada más. Y mañana, miércoles, empiezo. Ya me mandaron todos los instructivos y demás. Ahora, yo, cero en este tipo de cosas. Y bueno, estoy aprendiendo a compartir en pantalla con los alumnos mis enseñanzas. Durante un tiempo seguiremos, seguramente, capaz que todo este año. Y después van a quedar cosas. Yo creo que, por ejemplo, el barbijo y el alcohol nos van a acompañar mucho tiempo, me parece. No sé qué pasará con las famosas vacunas. Pero hay una tendencia a cambiar. Y ahí justificaríamos el uso de la expresión nueva normalidad. Nueva normalidad. Y hablando de cuarentena, como para cerrar un poco, estas terminologías que hoy las aplicamos prácticamente varias veces al día. Cuando se habla, ¿de dónde viene? Porque hablamos cuarentena, 40 días, pero llevamos 150. ¿Cómo lo adaptamos? No, en realidad la palabra cuarentena viene de 40, obviamente. No descubrí nada con esto. Pero en realidad está originado en la festividad religiosa de la cuaresma. Que son los 40 días que pasan del miércoles de ceniza al jueves santo. Esa es la cuaresma. Y ahí viene, porque las primeras cuarentenas, precisamente, la primera creo que fue en Venecia, se estableció en 40 días. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega a nuestro país esta pandemia, comenzaremos a hablar de cuarentena de 15 días, cuarentena de 20 días, y ahora tenemos una cuarentena de 150. Y si vos buscás en el diccionario de la academia, cuarentena, en realidad, en la tercera acepción, dice, periodo de aislamiento. No tiene por qué ser 40 días. Ya cambió el lapso. Entonces, podemos decir tranquilamente una cuarentena de X días. No estamos hablando. Es como cuando me preguntan, ¿qué es pandemia? Y pandemia, la definición es una, digamos, pandemia, una epidemia universal. Pan es todo. Pero, ¿cómo pandemia universal? Si es universal, ¿por qué hay países que no la tienen? Bueno, porque una de las acepciones de pandemia también es dos o más países que tienen el problema. No tiene por qué ser todo el mundo. De manera que se puede decir una pandemia en tres países, por ejemplo. No hay problema en decirlo. Correcto. Bueno, ya faltaba la pregunta de pandemia y ya la completó el profesor. Entonces, ya no metió en otra de las... ¿Qué otra terminología nueva aparece en todo este proceso, en este año tan particular? ¿Hay alguna más? Sí. Hay una palabra que todavía no está incorporada, pero se propuso... Vos sabés que además de la RAE, la academia, está la fundación del español urgente, la Fundeu, que es una institución que está asesorada por la RAE y va proponiendo las palabras que se van incorporando. Por ejemplo, con todo esto de información que hay sobre virus, sobre virus, sobre vacunas y demás, se aconsejaba a la gente, cuidado, no lean todo, no se abarroten de noticias, no busquen cualquier cosa, no se metan en la infodemia, que es la pandemia, la epidemia de información. ¿Qué es lo que nos pasa? Cada vez que te mandan un audio o te metes en Google y buscas la vacuna de Oxford, la vacuna de Pfizer, el Moderna, la China, entonces eso se llama, se agrupa bajo el rótulo de infodemia, que es la epidemia de información y hay que evitarlo, obviamente. Bueno, profe, ha sido un gusto compartir este momento, justamente, bueno, no sé cómo, el próximo jueves, Alejandra Azuco, mujer y compañera de trabajo desde hace muchos años, va a estar justamente comenzando un ciclo y una clase en la Universidad de Palermo, que es educación con sentido, ¿no? Y con el sentido, por eso, seguramente, muchas de estas cosas le van a servir también para la introducción de este ciclo, ¿no? Que me siga ella y tus oyentes, que me sigan en Instagram, estoy como el profe Jiménez, y ahí publico unos videítos de un minuto, o unas placas fotográficas, que son muy útiles, sobre todo para Alejandra y tus colegas. Bueno, bueno, así será, y ahí lo vamos a estar siguiendo al profe. Esteban, un gran abrazo, gracias por este ratito que nos regalaste. Gracias a vos, Carlos, un abrazo para todos. Un abrazo enorme. El profe Esteban Jiménez, bueno, un hombre que siempre ha compartido todo esto de la lengua, todo el origen de nuestras palabras, de nuestro rico idioma, contado de una manera muy amena, y, bueno, lo venimos compartiendo desde hace muchos años, ¿no?, en los medios de comunicación y tuvimos este gusto de hablar un poquito de todos estos términos vinculados a la educación de estos tiempos y estas palabras que hemos utilizado tan frecuentemente en estos tiempos, bueno, de pandemia y de cuarentena. Gracias. 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 Gracias.